y bueno que lo que miente sean bienvenidos aquí de nuevo un vídeo donde les voy a mostrar cómo instalar el lfs el que nosotros jugamos para los que no lo conocen es un juego así como el aceto corsa pero que lo puede correr cualquier computadora así que por eso es que yo se los vengo a traer para que todos lo juguemos la verdad que está muy bueno todos en discord todos los días lo juegan prácticamente y pues bueno se lo voy a enseñar a cómo instalarlo instalar el mod una paqueta textura por si su computadora la aguanta bien estos son los tres archivos prácticamente que necesitamos bueno pero primero que nada vamos a esta página que se lo voy a dejar abajo en la descripción primero que nada tenemos que hacer aquí e iniciar aquí registrarse todo esto para que puedan descargar los archivos qué es lo que vamos a buscar le damos aquí a download y aquí en download van aquí a van a buscar live for speed por aquí muy lento para que no se confundan tiene que está registrado primeramente gente hay pero ya va que no van a ver ya en un momento pero aquí aquí donde se tiene que registrar aquí aparece la opción de registrarse todo esto y ahí está mi perfil y vaina bueno ya vamos a poner esto ya por aquí después que se registren van a darle aquí a descargar este archivo y le van a aparecer dos opciones ojo gente tiene que ser la aceite que es la que nosotros utilizamos porque si no está no te va a aparecer los servidores que no tenemos descargan aquí descargar y pues van a esperar 60 segundos porque se le pasen 60 segundos lo van a descargar normalmente y vaina cuál es el otro que necesitamos este el lfs launcher yo le voy a dejar los dos links directamente allá abajo en la descripción para que se descarguen van otra vez aquí descargar y lo mismo la aceite tienen que descargar lo mismo el que quise el launcher 6 p a descargar y todo eso vale el paquete de textura también se lo voy a dejar abajo en la descripción que me lo pasó el panamá no lo hay ahí lo voy a enseñar cómo sin tal esa vaina también si por ejemplo necesitan un coche para suponer no se mira esto coche que tiene en la misma página de una para que le instalen voy a poner este le van a descargar esperamos aquí nuevamente los 60 segundos porque es obligatorio prácticamente y bueno voy a esperar aquí que se descarguen y ya volvemos y bueno mi gente ya después que tengan ya todos los archivos aquí que es lo que van a hacer van a abrir aquí por ejemplo voy a crear una carpeta que en el escritorio para que más o menos tengan idea cómo es la cosa voy a poner el nombre lfs aquí la tengo van a aceptar siguiente siguiente que van a poner donde la van a instalar yo les recomiendo que le instalen una carpeta ustedes le ponen el lfs se van a aceptar como cualquier instalación normal y pues esperamos que se instale todo esto y bueno mi gente ya después aquí que se haya instalado le van a terminar aquí lo normal y van aquí al launcher al que les dije que se descargaran van a tener estos archivos que hacer como un carácter normal ahora en la carpeta donde tienen el juego instalado van a pasar estos dos archivos el lfs el lfs pro launcher y aquí en lfs van a darle así así y este aquí van a poner su usuario su contraseña y le dan login después que le den login tienen que poner la misma tal cual la que pusieron en la página que van a dar play a ver yo no lo voy a dar todavía porque le voy a enseñar cómo se ponen los modos primero que nada las texturas para que vean más o menos como es lo más fácil del mundo y que primero son lfs y ponen todo esto para acá pasan todo esto para acá reemplazar archivos facilito facilito y abren también este otro archivo que es el de la estructura como que era el otro creo que era no sé si era este el shader no sé algo así vamos a estar aquí le vamos a aceptar vamos buscamos la opción aquí en el escritor era más aquí y ubican en la carpeta donde lo instalaron aceptar y la extraer aquí y después que le den aceptar esperamos aquí y ya tienen ya prácticamente ya el paquete de textura ya instalado ahora cómo se instala el carro porque eso eso es necesario el s15 van a esto y van a pasar esto para acá así tal cual no tienen que hacer mucha cosa algunos carros aparecen solamente estos dos archivos y entonces ustedes se vienen a data y van a descargar eso van a pasarlo para acá para la data aquí y pues ya y ya con eso ya sería todo vamos a abrir aquí y abrimos el launcher digamos que sí esperamos aquí y le damos login y después de aquí ojo tienen que hacer esto para que sepan este ya después aquí aquí ya va a abrir el juego gente los recomiendo a los que están jugando con teclado que manejen que pongan a manejar con el mouse porque también se puede este así que bueno esto es una recomendación porque tengo varios panas que corren con un teclado y la verdad que son mejores que yo a ver y eso que yo tengo volante la moto está aquí donde va a configurar bueno en la parte de atrás tenía que ponerlo en español pues aquí lo ponen con mouse y todo esto para que manejen así en pilotar y primero que nada voy a ponerlo aquí en a ver dónde se pone español esta vaina aquí vamos a poner en español para explicarle bien la vaina español latino le damos ok y aquí ojo gente aquí es la vaina le damos desbloquear lead for speed y aquí van a poner los mismos datos y pusimos aquí para la página lo que eran esto la verdad era sí y le va a decir desbloqueado el fs este esta vaina ya para que tenga aquí gente vamos a multijugador mostrar servidores papá y aquí va a aparecer el servidor aquí van a buscar el servidor ojos por eso tienen que estar aquí en el disco urgente para que jueguen el servidor se va a llamar chupadores de aquí si el panamá no lo es el que lo crea y pues ahí es donde no me mete pero igual se pueden meter en cualquier servidor a veces no me toman uno de estos por ejemplo ponen el game go y ya solamente no tiene nada del otro mundo es muy fácil y ahí ya tienen para jugar y ahí lo que quedaría es entre ustedes ya configurar cómo van a manejar todo eso las teclas que saben ya se lo de explicar aquí cuando nos metemos en el servidor y como pueden ver gente ya estamos aquí adentro del servidor vamos a darle a ver garaje aquí van a elegir en vehículos van a elegir su carro como pueden ver nos agarró perfectamente el nissan ss 15 y ustedes hacen su configuración como la quieran van a darle nueva configuración pone tantas lo que ustedes quieran bajan la suspensión no sé que como lo quieran ahí le dan participar y como pueden ver aquí estoy manejando con el mouse la verdad que se los recomiendo más porque algunos van a manejar aquí con esto y la verdad que son buenos con el mouse no es tan difícil manejar así que bueno todo depende aquí que se metan en configuración le dan controles y aquí ponen para acelerar para frenar todo esto configuran ustedes a su gusto y la verdad que eso ya listo y para cuánto es con volantes solamente la que recargar y pues aquí lean en volante los que tienen volante y ya una vez aquí lo configuran a su gusto tal tal pues fácil se lo recomiendo aquí 900 grados compensación de giro se lo pongo como al 40 por ahí pues a esto ya depende de ustedes mismos y listo papá eso ha sido todo por hoy espero que jueguen con nosotros todos los días y pues no olviden unirse al distor que es donde siempre jugamos nosotros donde creamos el servidor y todo eso no olviden suscribirse un like hasta la próxima